Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a crear un modelo, he visto el Global Hackathon de Inteligencia Artificial y habla que hay dos cosas en las que podemos trabajar, que son clima y sostenibilidad, salud y bienestar, ¿vale? Pues yo he estado buscando fotos y digo, mira, voy a poner Iceberg, tenemos un satélite que hace fotos y vamos a ver si detecta Iceberg o no, ¿vale? Entonces voy a descargar unas cuantas fotos que tengan Iceberg y como siempre lo meto en una carpeta nueva carpeta y él lo le voy a llamar voy a crear dos carpetas que son Iceberg y no Iceberg entonces esta tenía Iceberg, la guardo, creo que está en jpg webp no me vale esa no me vale, esta no sé yo si es natural o no, pues bueno, voy a intentar guardarla jpg me vale esta, me parece que está bastante bien jpg otro webp, esta no me vale esta me vale esperemos no, no, ya no puedo filtrar esto, tío no, negro jpg no me deja Jpc, tengo 4 Avisca un poco Y otra más de prueba Y luego fotos del mar en calma Que no se vean icebergs Esta Jpc me vale Esta también Pero webp Esta Y ahora que estoy pensando Esta aplicación le hubiera venido súper bien A A los del Titanic Una cámara que fuera haciendo fotos Y viera si hay Un iceberg o no Vale Pero bueno Y esta la vamos a coger de prueba Ok, la vamos a poner fuera Para probar el sistema Bien, esto ya sabía hacerlo Tengo un machín Primero paso Proyecto de imagen Normal Iceberg No icebergs ¿Vale? Subir Ya Hielo Iceberg Y ahora Y ahora No hay icebergs Preparar modelo Tengo un poquito Voltear un poquito Un poquito Claro que se queda el navegador un poco Cuando empieza no hay que cambiar de pestaña ¿Vale? Ya está Y ahora lo pruebo Archivo Tengo aquí Tengo aquí Un icebergs Se me queda un poco pajarito Y no sé si se os queda A la cámara Si me permitís Pero es que se me queda pajarito Voy a gastar la foto otra vez Voy a gastar la foto otra vez Voy a gastar la foto otra vez Iceberg Obviamente Y A ver las nubes Pues no me vale Porque pongo nube Amigo Y si tiene nube Ya no me vale Voy a coger otra vez Que no tenga nube Vale Las nubes las confunde con el iceberg Pongo sin nube El mar Yo creo que esta no Eso lo tengo que tener en cuenta El p no me vale Esta me tiene que valer Vale Vamos a probar Vamos a probar el modelo con esta 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 El modelo se me ha quedado Un poco pajarito No Quiero archivo Fue el card no quiero Quiero archivo Y Esto no es una nube Ni de broma Entonces Vale Ahora si Y esta Vale Y esta Se queda un poco Parado Ah vale El tipo normal Vale 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 Esta Esta No hay Vale Entonces lo hace bien Pero hay que probarlo Vale Una vez que esté terminado Exportáis el modelo Subí el modelo Y os queda aquí a un lado url Yo esto lo voy a cerrar Lo copio Y lo dejo por ahí Vale Esto lo que tenéis que copiar Y pasa luego Gracias 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 Gracias.